seguimos regando la hinchera, si esta oscuro, tambien un rosal que esta por ahi, poquita agua tambien la voy a poner ya necesitamos cortar el pasto, porque ya esta muy desordenado, vamos a regar tambien las cactus, vamos a regar los nopales vamos a regar los nopalitos, porque ya hace mucho calor, hoy estuvimos a 80 grados, lo cual es un clima muy bueno, porque me encanta el calor y las plantas les hace falta el calor vamos a estallar en las hojas de la higuera, porque me encanta el agua y se refresca en la noche y a ellos siempre me gusta regarlas en la raiz a la higuera y luego por encima en las hojas, porque tiene poco fruto y todavía no esta madurando entonces cuando ya este madurando, ya no podemos hacer eso, pero ahora que solo tiene mucho crecimiento, se puede refrescar la higuera en las hojas las flores solamente vamos a regar en la parte de abajo, en la raíz, no vamos a regarlas, no vamos a mojar la flor porque la dañamos y nos dura menos no pueden ver los nopales, pero ya esta brotando, ya tiene brotes, otra higuera otra higuera, vamos a ponerle agua, tenemos una nueva maceta de higuera que ya tiene brotes, que hice un poco tarde el trasplante saque una rama con poquita raíz, pero ya lo saque hace 3 semanas, yo pensé que era demasiado tarde, que ya no iba a enraizar que ya hacía mucho calor, se iba a deshidratar, pero no, todavía el calor se tardó un poco, entonces no tenemos problema estamos regando aquí, lindos están los las sandías y los melones las sandías y los melones están poquitas sandías y muchos melones vamos a regar allá un poquito al romero vamos a regar un poquito el romero en la raíz solamente no tiene flores, si podemos regar podemos salpicar un poco en las hojas, mas cuando hace mucho calor pero en la noche solamente acá tengo otras plantitas que me dan buenas flores que no sé cómo es, no recuerdo el nombre de la planta vamos a regar la mora la mora ya no vamos a regarla mucho solo poquito solo poquito, porque la mora ya casi terminó de darse frutos ya cosechamos moras muy ricas muy dulcecitas se llenó de moras que bendición la verdad soy agradecida muy agradecida con dios y con la morita que nos regaló frutos muy, muy esquisito muy jugosito muy dulce vamos a regar allá las otras plantitas las ostas estamos regando las ostas porque ya hace mucho calor y aunque están la mayor parte del día les da la sombra no les pega muy fuerte los rayos del sol pero si les pega solamente un rato en la tarde el resto del día están protegidas por la sombra de los árboles que aquí donde vivo tenemos árboles grande, grande, grande en el medio medio inmensos hermosos que están árboles y más árboles los árboles y esa sombra de los árboles de los vecinos de la otra calle cubren la mayor parte de mis plantas la cual es bueno también porque así no tengo que regar demasiado acá estamos regando las ostas o esa agua que ven en la calle no es el que yo estoy regando no estoy desperdiciando mucha agua eso es los vecinos lavaron el carro y desperdiciaron agua cosa que no debe de ser así pero bueno ellos desperdiciaron agua nosotros estamos solo rociando las plantas para que se hidraten por la noche allá tenemos allá tenemos allá tenemos este arbustito es una camelia ha florecido muy poco es el segundo año está en la sombra le gusta está muy verdecita otro día otro día les muestro en el día para que vean cómo está hermosa las hojas acá tengo camelia la camelia le encanta el agua la camelia hay que regarla diario cuando especialmente cuando hace calor de 80 grados de 70 grados para arriba hay que regarla cada tercer día de 80 grados para arriba diario es más si es posible todo este día especialmente cuando está en floración o cuando tiene muchos botoncitos y queremos que abran y que no se sequen o que sigan produciéndonos muchos muchos flores necesitamos necesitamos rociarla bien 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 ok aquí tenemos los macetas y higuera en maceta aquí tenemos rosa de sarón así le dicen no sé si tendrá otro nombre conocen por otro nombre yo lo conozco por rosa de sarón o sea si tenemos parece un palito pero este es el palo de la higuera mira que grande está pero apenas tiene su brote tan pequeño y ya estamos en maya y yo la trasplanté tarde esta es una azalea o azalea como le dicen ustedes perdón la mala pronunciación esta se estaba secando y la recuperamos se está recuperando muy bonita otra higuera aquí tenemos no sé qué árbol es este pero está bonito está hermoso tiene unas bolitas unos frutos florido bonito en primer año no sé qué árbol es eh pienso que es un puede ser una manzanita o puede ser una cereza ya lo descubriremos con sus frutos ajá acá tengo una gatilera acá tengo geranio ahí tengo varias plantitas a ver vamos a llenar de agua aquí esta es una hibisco a ver está muy oscuro ya no se ve es una hibisco es naranja encendido muy linda acá tenemos acá tenemos lilis hierberas muy pequeñas aquí una hierbera en floración una sólo una flor tiene ya vendrán las demás esta es otra gardenia todavía no tiene botones pero todavía no suelta la floración ya se abrirá hay que tener paciencia con la con la camelia perdón no es la camelia estaba pensando en la camelia que tengo ahí atrás y ya regamos hay que tener mucha paciencia con la gardenia porque florea muy hermoso y su perfume es wow lastima que por la cámara no pueden percibir el aroma pero allá tengo una margarita de campo vamos a salpicarla un poco hay un mosquito vean esos mosquitos andan ahí succionando mi sangrecita ay travies ya le planteé ajos alrededor del jardín a ver si funciona que dicen que es repelente de mosquitos ya les contaré acá atrás no se ve pero tengo unas margaritas blancas bonitas la otra es margarita silvestre esta es otra margarita domesticada ay acá no se ve pero tengo la dalia eh claveles claveles allá tengo ay no recuerdo ya empezó a florear hoy no vi en la mañana florida en el día hay un rosal ahí atrás no se da muy bien el rosal conmigo hay otras lilis unos rosalitos son muy sencillos un rosal blanco que suelta aroma perfidito y otro rosal rojo que no no tiene aroma pero está muy lindo vamos a regar bien porque por aquí las gorduras están creciendo vamos a regar bien la verbena hay vamos a regar esta que no se ve nada pero esta es la la osta hay mas lilis o si lilis diferentes lilis acá vamos a echar agua el pasto lili de pasto pastito florea amarillito bonito ya está a punto de mostrarnos su belleza pero acá tengo la otra que no recuerdo ese nombre y está todo oscuro perdón nadie le va a gustar este video porque está oscuro bueno mejor ya voy a parar de grabar pero voy a seguir regando mis plantas gracias por su tiempo de ver este video y espero que disfruten si tienen tiempo de regar en la noche es mejor y si no pues tendrán que regar en la mañana temprano pero no rieguen las plantas cuando está el sol muy fuerte porque se daña no se mueren algunas sí pero pero ahorras agua y y le haces mucho mejor a la planta en la noche no es porque duerman sino porque la temperatura no es la misma bueno yo voy a seguir regando y nos vemos la próxima